El presidente ruso Vladimir Putin arribó a Siria para reunirse con Bashar al-Assad y comentar la grave situación que se vive en la región del Golfo Pérsico, generada por el conflicto entre Irán y Estados Unidos. En su visita, Putin recorrerá la base rusa en Damasco, donde sus fuerzas armadas continúan enfrentándose contra las organizaciones terroristas catalogadas por el gobierno sirio, el cual es no reconocido por Estados Unidos. Se tratará de una visita breve, ya que Putin visitará mañana por la tarde al presidente turco Recep Tayyip Erdogan para dialogar sobre la cooperación entre ambas naciones. El diálogo entre mandatarios se realizará después de la inauguración del gasoducto TurkStream que enviará gas a la región, en convenio con el gobierno ruso. Durante la visita, también se abordará la situación actual de Siria y Libia. Con el segundo, el gobierno de Turquía pactó el envío de tropas para fortalecer al ejército local. También trascendió que podría comentar la grave situación que se vive en la región del Golfo Pérsico, generada por el conflicto entre Irán y Estados Unidos, luego del asesinato la semana pasada del principal general del gobierno de Teherán, Qasem Soleimani.